Saludos, amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. Aquí estamos en este recorrido informativo a nivel nacional e internacional, como siempre, con nuestro compromiso de llevarles el acontecer, todo lo que sucede de la manera más objetiva posible, pero sobre todo con el mayor sentido humano. Yo soy Javier Taveras, agradezco su fiel sintonía. Inmediatamente, los titulares de los que vamos a dar detalles en Noticias al Punto, quédese ahí, estos son. Adelante. Aumentan alertas en provincias en el país debido a fuertes crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Marcha popular en Cienfuegos para demandar transparencia y solución de los problemas comunitarios en el Distrito Municipal Santiago Oeste. Presidente del Salvador, Dayib Bukele, resalta manejo político de República Dominicana frente a Haití. Inmediatamente, estos son los detalles de las informaciones en Noticias al Punto. El centro de operaciones de emergencia ha aumentado a menos a 13 las provincias en alerta amarilla y a 8 las provincias en alerta verde debido a las crecidas de ríos, arroyos y cañadas en diferentes puntos del país, a los cuales han afectado a viviendas, carreteras, vehículos y a diferentes personas. Esto ha ido en aumento por las condiciones del tiempo, favoreciendo a que se produzcan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Escuchemos el informe. Adelante. Informe ya con el boletín de la mañana de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología, el cual nos informa que las lluvias van a continuar durante la semana laboral. El centro de operaciones de emergencia mantiene y eleva otras provincias en alerta amarilla y verde. Ato Mayor, La Vega, Santiago, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Monteplata, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, Pedernales, Barahona, El Ceibo y Santiago Rodríguez. Verde, Sánchez Ramírez, Peravia, Asua, La Romana, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Elías Piña y Gajabón. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, estar pendiente del parte meteorológico de la ONAMED, estar en contacto con este centro de operaciones de emergencia a través del 809-472-0909. También pueden marcar el 911 para cualquier atención a emergencia y por igual mi celular 809-773-4447 para cualquier inquietud. Importante seguir las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencia, las informaciones de la Oficina Nacional de Meteorología y obviamente los detalles que siempre damos aquí en Luna TV, Canal 53, en toda la programación, cada uno de los programas siempre en seguimiento a este tipo de hechos y de situaciones que afectan a la República Dominicana. Aunque en Santiago no ha llovido tanto, pero en Santo Domingo ha llovido de manera descomunal y otros puntos del país, como ya ustedes escucharon en las provincias que están en alerta, vamos a mantenernos atentos ya que también, aunque no llueva en su comunidad, aunque no llueva en su sector, puede haber crecidas de ríos y cañadas. Y eso lo sabemos desde siempre, pero a veces se nos olvida. Atención, hay una convocatoria a una marcha en Santiago Oeste debido a la falta de transparencia según los dirigentes comunitarios, también a la falta de solución de los problemas en esa localidad. El Comité por la Transparencia y la Solución de los Problemas Sociales de Santiago Oeste convocó a todos los ciudadanos de esa localidad, Hacienfuegos, Los Ingenios, El Ingenio, también y las diferentes comunidades, así como las juntas de vecinos, organizaciones populares, sociales, deportivas, partidos políticos, grupos de emprendedores y demás a participar en una marcha que se va a realizar el próximo domingo, ya que esta situación ha venido afectando desde hace ya mucho tiempo a Santiago Oeste. La falta de transparencia según dicen los dirigentes comunitarios y sociales y además poco apoyo a las soluciones de los problemas que afectan a la comunidad. Vamos a escuchar las declaraciones sobre esta lucha, esta marcha que se va a realizar el próximo domingo 24 del mes de abril a las 10 de la mañana. Adelante. El Comité por la Transparencia y la Solución de los Problemas Sociales de Santiago Oeste convoca formalmente a todos los ciudadanos de Hacienfuegos, Los Ingenios y sus comunidades, así como a sus juntas de vecinos, organizaciones populares, sociales, deportivas, partidos políticos, grupos de emprendedores, profesionales y personas interesadas en el desarrollo integral de Hacienfuegos. A todas las personas que se integraron a la lucha por el municipio para que nos acompañen este domingo 24 de abril a las 10 de la mañana en la avenida Sabana Iglesia, esquina calle 9 de Cienfuegos, en la primera gran marcha ciudadana por la transparencia y la solución de los problemas sociales y comunitarios de Santiago Oeste. Ahí está ya a dos años, justamente dos años de iniciar el gobierno local de ese distrito municipal, recordando que las elecciones municipales fueron primero que las elecciones presidenciales y entró a la vez en vigencia. Los gobiernos entraron, los gobiernos locales, los municipales, los distritos municipales entraron en vigencia antes que el gobierno central, por lo que ya tiene dos años. Y ellos quieren saber que se ha hecho con los más de 500 millones de pesos que ha recibido el distrito municipal de Santiago Oeste. Bien, en otra información, la Suprema Corte de Justicia ha fijado el juicio de fondo contra el diputado Gregorio Domínguez Domínguez de la provincia de Santiago, acusado de un desalojo ilegal. El juicio de fondo será para el próximo 24 de mayo. El tribunal presidido por Francisco Antonio Jerez Mena, integrado por María Garavito Ramírez, Francisco Antonio Ortega Polanco y Fran Euclides Soto Sánchez, van a conocer la audiencia a las 9 de la mañana de ese 24 de mayo. Un caso que ha estado afectando el Congreso, ha afectado también al Partido Revolucionario Moderno, ya que ese diputado Domínguez Domínguez es de esa organización política y es acusado de haber violado los artículos 24 y 25 de la ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública y el artículo 1 de la ley 5869 sobre violación de propiedad en perjuicio de Lucila Nelly Capellán. Este caso ya viene desde el 27 de mayo del 2020, donde se acusaba de que Gregorio Domínguez había sustraído o tenía unos documentos falsos de propiedad de esos terrenos en la localidad de La Isabela, en Estero Hondo específicamente, pero luego de esto, además se acusa de haber utilizado la fuerza pública de manera irregular. Vamos a esperar que se determine este juicio de fondo en contra del diputado por el PRM por la provincia de Santiago, Gregorio Domínguez. Y cientos de personas debieron improvisar otros medios de transporte para poder llegar a su trabajo este martes debido a una avería que afectó al teleférico en Santo Domingo desde la estación Charles de Gold y en Sabana Perdida hasta la ubicada en el sector Los Tres Brazos. Ya pasadas 24 horas de haberse restablecido el servicio, los usuarios fueron sorprendidos con la noticia, por lo que las quejas y las incomodidades se hicieron presentes en este importante medio de transporte. ¿Por qué es que ellos dicen que no está funcionando? Me pregunta, Virginia, ¿por qué es que ellos dicen que no está funcionando? Ve, yo lo tengo que grabar. ¿Por qué es que ellos dicen que no está funcionando? No, 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 no. El teleférico no está funcionando. Vamos a ver que es lo que alegan. Todo el mundo hoy se ha encontrado con esta noticia aquí en Sabana Perdida que el teleférico no está funcionando. Mucha gente teniendo ahora que improvisar no lo dejan ni siquiera ceder a la... ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué alegan ellos? No saben. No saben. Ellos no saben por qué no está funcionando. Esa es la respuesta que le están dando a la gente. No saben por qué no está funcionando. No saben. Hasta el momento la oficina de reordenamiento del transporte o para el reordenamiento del transporte OPRED no ha declarado a qué se debió esta avería en el teleférico que afectó a cientos de personas. Y una noticia que recibimos con mucho agrado o bueno, una declaración fue lo que dijo el presidente del país El Salvador, Nayib Bukele quien aclaró y dijo que definitivamente la gestión política o una gestión política puede hacer la diferencia en una nación comparando la República Dominicana con Haití tanto con las condiciones de la parte natural la parte de la flora también con el crecimiento del turismo que resaltaba Nayib Bukele en la República Dominicana tiene un crecimiento en esta área envidiable en comparación con las demás naciones del Caribe y obviamente en comparación con Haití Vamos a escuchar al presidente del Salvador, Nayib Bukele no podemos poner nuestro futuro en manos de gente que no nos demos la decisión nosotros es decir, no podemos poner nuestro futuro en la decisión de otros sino que vamos a poner el futuro en la decisión nuestra y bueno, lo vemos como Haití y República Dominicana comparten es la misma isla y básicamente es una línea la que divide a un país del otro y es una línea recta ni siquiera es una línea geográfica es una línea política entre España y Francia en el tiempo de la colonia y República Dominicana es un país con mucho desarrollo con mucho turismo ejemplo para otros países del Caribe y de Latinoamérica y al otro lado de la misma isla con la misma frontera con los mismos recursos naturales en la misma zona del mundo con el mismo mar está el peor país de América Latina entonces y lo que lo divide es una línea de política es decir si la gestión política de un país independientemente que comparta frontera o comparta isla como el caso de la República Dominicana con Haití pues hace la diferencia y lo creo que lo ha demostrado en el mundo pero por supuesto que si podemos trabajar de la mano con nuestros vecinos pues vale la pena esto ha alegrado mucho a la República Dominicana unas declaraciones de un presidente de un líder político ajeno a nuestro país que resalte esto es notable obviamente sin ver bandería política sin ver colores partidistas sencillamente esto resalta el esfuerzo que hemos hecho los dominicanos para sostener la economía de nuestro país mantener tanto la parte forestal aunque se pudiera hacer mucho más aunque quisiéramos y entendemos que desde los ministerios las organizaciones políticas y no políticas se pudiera trabajar aún más para cuidar el medio ambiente proteger el medio ambiente sobre todo también en la zona fronteriza que ha estado muy afectado por mucho tiempo y en otros lugares definitivamente hay algo más que hacer tenemos ríos que ya simplemente existen cuando hay una vaguada que baja el agua y de una vez se desaparece de una vez se seca hay muchos lugares que ahí existía un río ahí nos bañábamos hace 15 años 10 años muchos años pero hoy no existe simplemente que ese camino esa vía si se puede decir donde hoy en día continúa este daño que estamos haciendo a nuestros ríos convirtiéndolos en cañadas y aunque el más visible es el río Yaque del Norte que nunca se ha hecho nada por él nunca algo contundente hace unos años se habló se hizo una una promoción de que iba a haber una inversión extranjera para poder salvar el río Yaque del Norte esta inversión hasta donde tenemos entendido no se hizo pero en la República Dominicana no se ha sacado presupuesto para salvar el río Yaque del Norte que está convirtiéndose en la cañada Yaque del Norte pues todas las aguas negras de diferentes arroyos llegan allí sin saneamiento llegan allá también al río Yaque del Norte desde muchos residenciales pero además de muchas empresas y hay algunas que por décadas han afectado directamente y a la vista de todos el río Yaque del Norte pero los demás afluentes toda toda la cuenca del río Yaque del Norte también también hay que salvarla también hay que sanearla pero no se hace absolutamente nada hace 20 30 años ha habido siempre escritos alusiones campañas salvemos el río Yaque del Norte hoy estamos sufriendo las consecuencias de no haber ejecutado políticas a favor de este de este importante afluente sin embargo vamos a sufrirlo más adelante cuando quizás no haya retorno ojalá se active en algún momento el Ministerio de Medio Ambiente que todavía no arranca parece parece cuando como cuando vamos en un camino de lodo que nos mantenemos patinando y estamos y corremos y consumimos combustible se gasta dinero porque se consume combustible se afectan las gomas se gasta aceite pero no arrancamos eso ha pasado con el Ministerio de Medio Ambiente se ha gastado mucha nómina muchas reuniones viáticos mucho dinero pero no arranca hasta cuando cuando tendremos un Ministerio de Medio Ambiente que realmente el país sienta que está defendiendo lo que le pertenece a la ciudadanía cuando podremos tener un Ministro de Medio Ambiente que tenga conocimiento que sea capaz que decida salvar a la República Dominicana porque cada día tenemos menos ríos cada día tenemos aquí no se ha hecho una campaña contundente de reforestación y un ejemplo que siempre he puesto es el de la Circunvalación Norte en Santiago la Circunvalación Norte afectó unos 25 kilómetros de largo y ya entonces una cantidad de kilómetros cuadrados una gran cantidad de árboles fueron talados en esos 25 26 kilómetros de largo y nunca se hizo una campaña de reforestación luego de la construcción de la avenida Circunvalación Norte pero a esto le sumamos de donde se sacó todo ese material que se utilizó en la avenida Circunvalación Norte de la cordillera septentrional que cuando usted transita esa avenida usted puede ver hacia la cordillera y está totalmente devastada en algunos puntos y continúa siendo devastada sin regulación sin control y esto es en una parte del país eso mismo sucede en las diferentes autopistas autovías avenidas grandes que se han hecho en la República Dominicana que son importantes y aplaudimos porque las vías de comunicación son imprescindibles sin embargo debemos deberíamos si hubiera un control si hubiera doliente si hubiera gente que sepa que tiene el interés debería esto inmediatamente se comienza a construir hacer un plan de reforestación a los alrededores o en algunas zonas por donde va a pasar esa vía pero no lo hemos hecho nunca de manera contundente equilibrada en comparación con el daño que hacemos lo estamos sufriendo Santiago era una zona donde llovía mucho en el área de la cordillera septentrional en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua llovía y era una zona donde el clima era bastante agradable llano y empeorando hacemos una pausa con esta reflexión y en breve continuamos con más de Noticias al Punto por Luna TV Canal 53 quédese ahí no se muevan Noticias al Punto